Cansado de la corrupción, de políticos corruptos, sistemas fallidos y un gobierno que simplemente no parece funcionar para ti. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una manera de empezar de cero con un nuevo tipo de gobierno? Suena loco, ¿verdad? Bienvenidos a Draper Nation. ¿Qué es Draper Nation? El problema con los sistemas actuales. Seamos realistas, los sistemas gubernamentales tradicionales a menudo están plagados de ineficiencia, corrupción y falta de transparencia. Parece que cada dos días hay un escándalo de corrupción o una historia sobre cómo el sistema nos ha fallado una vez más. Desde elecciones amañadas hasta acuerdos secretos. Es fácil ver por qué tanta gente está frustrada y desilusionada. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos diseñar un nuevo tipo de gobierno? Desde cero. Uno que se base en principios de transparencia, eficiencia y democracia directa. ¿Qué es Draper Nation? Draper Nation es la creación de Tim Draper, un visionario que cree que la tecnología, en particular la blockchain, puede crear una forma de gobierno más eficiente, transparente y democrática. Hemos creado a Draper Nation para ser este gobierno virtual que, cuando obtenemos suficiente gente, podríamos empezar a proporcionar servicios realmente interesantes que los gobiernos presentan hoy. Pero, ¿cómo funcionaría exactamente Draper Nation y qué le hace diferente de cualquier otro sistema de gobierno que hayamos visto antes? En esencia, Draper Nation está construida sobre tecnología de cadena de bloques. Imagine un mundo donde cada ciudadano tiene el poder de votar sobre cada decisión directamente, desde su teléfono inteligente. No más políticos que toman decisiones a puertas cerradas. En cambio, un sistema descentralizado, donde cada voto cuenta y se registra de manera transparente en un libro de contabilidad público. Este sistema no solo promete más transparencia, sino que también apunta a eliminar la burocracia. Ya no habrá que esperar semanas o meses para obtener un servicio gubernamental simple. Todo se simplifica y es eficiente. ¿Cuáles son los beneficios potenciales? Para empezar, mayor transparencia y menor corrupción. Cada acción, cada voto, cada decisión se registra en la cadena de bloques. Lo que hace que sea casi imposible que las prácticas corruptas pasen desapercibidas. En segundo lugar, Draper Nation podría ofrecer una forma más directa de democracia. Donde los ciudadanos tengan una voz real en cómo se dirige su país. Esto podría conducir a un mayor compromiso y confianza en el gobierno. Críticas y desafíos. Pero no todo es color de rosa. Hay preocupaciones y críticas legítimas. Por un lado, ¿qué tan seguro es un sistema que está completamente en línea? ¿Podría ser hackeado? ¿Y qué pasa con aquellos que no tienen acceso a la última tecnología? Definitivamente, hay desafíos, especialmente en torno a la ciberseguridad y la accesibilidad. Sin embargo, si se pueden abordar estos problemas, Draper Nation presenta un nuevo y fascinante modelo de gobernanza. El futuro de Draper Nation Entonces, Draper Nation podría ser realmente el futuro de gobernanza. ¿O solo es otra fantasía de Silicon Valley? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. La idea de Draper Nation está generando controversia en todo el mundo sobre cómo podemos crear un sistema de gobierno mejor, más transparente y más justo. Soy Diego el Extranjero y nos vemos en el siguiente video.